Os voy a mostrar el último de los comandos que siempre implemento en todos mis bots. Y me estoy refiriendo a realizar un backup de nuestro bot. De hecho, por suerte, es algo que implementé desde el primer día, porque ya me ha pasado que un par de veces se me estropeó la microSD de la Raspberry Pi. Y si no fuera por estos backups, pues ya os podéis imaginar la tragedia. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. Bien, la idea es comprimir en un archivo zip todo el contenido de nuestro bot. Y acto seguido, pues enviarlo al chat del bot. Así el backup estará en los servidores de Telegram y podremos descargarlo en cualquier momento. Vamos a suponer que la estructura de archivos y directorios de nuestro bot es la siguiente. En la carpeta raíz estaría nuestro programa principal y además tres carpetas. Entonces supongamos carpeta 1, carpeta 2 y una carpeta cuyo contenido está vacío. En la carpeta 1 hay un archivo .py, que podría ser un módulo de nuestro programa principal. Y a su vez hay dos subcarpetas. Cada una de ellas, pues por ejemplo, también con otros módulos. Y en la carpeta 2, pues lo mismo, otro módulo. Pues bien, partiendo de esa base, vamos a empezar a picar el código. Importamos las siguientes librerías. Para la API de Telegram. Para crear el archivo .zip, como hemos visto en su día. Y el módulo OS lo utilizaremos para eliminar el archivo una vez enviado al chat del bot. Una vez enviado, como ya tendremos la copia en los servidores de Telegram, podemos eliminar la copia de nuestro disco duro. Y al igual que en los comandos anteriores, definimos la tupla con los chat ID de los administradores. Instanciamos el bot. Y haremos uso de la función que comprueba si el chat ID actual es el administrador. Pues bien, vamos a empezar a definir el comando que se encargará de realizar el backup. Y el comando, pues será barra backup. Como siempre, lo primero es comprobar si el chat ID es de un administrador. Y ahora vamos a comprimir los archivos del bot. Informamos de ello en la terminal. Y como hemos visto en su día con el módulo OS útil, pues así es como crearíamos el zip. Pero fijaos en una cosa. Utilizamos la función makeArchive. Esta sería la ubicación del zip que vamos a crear. Y fijaos que lo creo en la carpeta anterior a la raíz del bot. ¿Por qué? Pues porque si lo creáramos en la carpeta propia del bot, en el archivo comprimido zip de todo el contenido del bot, se incluiría también el backup, el propio backup, es decir, el propio archivo zip. Y esto no es lo que queremos. Y es por eso que crearemos el backup en la carpeta anterior del bot. Y le indicamos que lo queremos en formato zip. Una vez creado el backup, pues lo enviamos al chat con el método sendDocument. Y acto seguido, pues ya podemos eliminar el backup del disco duro. Y con esto ya tendríamos nuestra función lista. Definimos el infinity polling en main, guardamos y lo probamos. Bot iniciado. Introduzco el comando, backup. Y como veis, funciona perfectamente. Se crea el backup y se envía al chat del bot. Si abrimos el archivo zip, vemos que efectivamente se han incluido todos los archivos y carpetas, incluida la carpeta vacía. En la carpeta 1 están las subcarpetas y el archivo. Carpeta 1.1 los archivos, 1.2, etc. Lo bueno de este sistema es que es muy sencillo de implementar. Como veis, son 4 o 5 líneas de código. Pero tiene un pequeño problema. Y es que los bots de Telegram tienen una pequeña gran limitación. Y es que no pueden descargar archivos de 20 megas, que esto para este caso nos da igual. Pero es que no pueden enviar o subir archivos de más de 50 megas. Entonces para este caso concreto nos da igual. Porque el archivo comprimido, es decir, el backup, apenas ocupa unos pocos kilobytes. Pero ¿qué pasaría si por ejemplo, imaginaos en la carpeta 2, tuviera un archivo musica.mp3, que necesita nuestro bot para funcionar? Y dicho archivo pues pesa 55 megas. Pues bien, vamos a ejecutar el bot otra vez a ver qué pasaría. Vuelvo a ejecutar el comando backup. Y como veis se produce una excepción. Request entity too large. O lo que es lo mismo, que el archivo pesa demasiado y no se puede enviar. Y esto que estáis viendo, pues es un problema que me tuve que enfrentar con mi bot FreakyTube. Pues ese bot, como se encarga de editar un vídeo, hace uso de diversos archivos mp3 de música. Además de otros vídeos con canal alfa que pesa bastante y que uso para la introducción. Entonces, ¿cómo podemos remediar esto? Pues bien, vamos a ver una librería que aún no hemos visto de la librería estándar de Python. La cual sirve básicamente para lo mismo. Pero en esta librería podemos indicarle qué archivos queremos que añada al backup y cuáles no. De tal forma que los archivos que pesan mucho, es decir, los archivos multimedia, los cuales, al menos en mi caso, no suelen cambiar. Es decir, si yo hago alguna modificación en mi bot, suelo hacerlo en el código Python. E indirectamente, pues podrían producirse también algunos cambios, pero en la base de datos que maneje el programa. Entonces, como esos archivos pesados no van a cambiar a lo largo del tiempo, pues me hago un backup manual de los mismos, los cuales puedo enviarlos manualmente también a Telegram. Ya sea en mensajes guardados o en el propio chat del bot o donde sea. Y ahí estarán para, en caso de catástrofe, poder recuperarlos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es modificar el comando backup, de tal forma que usaremos esta nueva librería que vamos a ver, que es zipfile. Y lo que haremos es que se añadan al backup todos los archivos, excepto estos archivos tan pesados. De hecho, para que sea menos lioso, vamos a iniciar el código desde el principio. Usaremos el módulo S como antes para eliminar el backup una vez enviado. El módulo zipfile, que es el nuevo módulo que os dije que íbamos a ver de la librería estándar de Python, para crear el backup con los archivos y carpetas que nosotros le indiquemos. Y ya que estamos, vamos a ver también otro módulo de la librería estándar de Python, que aún no hemos visto, el cual se llama tempfile. Y como ya habréis podido haber deducido, este módulo se encarga de gestionar archivos temporales. En este caso, nosotros lo usaremos solo para saber la ruta de la carpeta temporal del usuario que está utilizando el sistema operativo en ese momento. Es decir, cada sistema operativo suele tener para cada usuario una ruta concreta donde se van a guardar los archivos temporales. Y para eso utilizaremos este módulo, para obtener esa ruta. De hecho, os lo voy a mostrar en el intérprete interactivo de Python. Importo el módulo y la función o método que vamos a utilizar será getTempDir. Esto, como veis, nos devuelve un string con la ruta de la carpeta temporal del usuario actual. Y como no, pues también Telebot. Y al igual que antes, pues todo lo necesario para controlar que el usuario que utiliza el comando sea administrador. Además de instanciar el bot, por supuesto. Y ahora lo que vamos a hacer es crear una función. ¿Por qué? Pues porque así podremos reutilizar esa función en otros sitios del código, si lo necesitamos. Esa función lo que va a hacer es comprimir el contenido de una carpeta, pero omitiendo los archivos o carpetas que nosotros le pasemos en una lista. Y sería tal que así. A la función la vamos a llamar zipdir y como argumentos de entrada recibirá el nombre del archivo zip que va a crear. Como segundo argumento sería la carpeta raíz que queremos comprimir, que por defecto será la carpeta raíz del bot. Y como tercer argumento, pues la lista de los archivos o carpetas que queremos omitir, que por defecto es una lista vacía. Entonces empezamos. Lo primero que vamos a hacer es guardar en una variable la ruta completa del archivo zip que vamos a generar. Y lo haremos tal que así, lo guardamos en la variable ruta zip, obtenemos la carpeta temporal del usuario en el sistema operativo y el nombre del archivo zip. Como ya habréis deducido, vamos a crear el backup en esa carpeta temporal para evitar que se cree el archivo zip en el directorio actual. Y así añadiendose el zip al zip. Es algo similar a lo que hemos hecho antes, pero en vez de hacerlo en el directorio padre, pues lo hacemos en la carpeta temporal del sistema. Lo cual es más lógico, la verdad. Y por eso os lo muestro así. Entonces ahora lo que vamos a hacer es abrir el archivo de salida, en este caso el archivo zip. Lo haremos con width, pero en vez de utilizar open, vamos a utilizar la librería zip file. Y de este módulo, pues la clase zip file, con las primeras en mayúscula. La cual, como primer argumento, recibe la ruta del archivo zip que queremos crear. Es decir, la variable que hemos creado aquí. Como segundo argumento, pues sería w para indicarle que es escritura. Vamos a crear el archivo. Y como tercer argumento, el método de compresión. Es decir, aquí ya nos metemos en historias que no tienen mucho que ver con Python. Pero debemos saber que zip realmente no es un método de compresión, es un contenedor. Y dentro de ese contenedor zip, pues se pueden utilizar diferentes algoritmos de compresión. Toda esta información lo tenéis en la documentación oficial. De la cual, como sabéis, tenéis el enlace en la descripción del vídeo. Entonces nosotros vamos a utilizar el siguiente algoritmo de compresión. Que se encuentra en el módulo zip file, en el atributo zip defloat. Y al igual que con el método open, pues vamos a abrir esto como f, por ejemplo. Dos puntos e intentamos. Bien, pues llegados a este punto, lo que tenemos que hacer es recorrer los archivos y carpetas del directorio actual. E irlas guardando en el archivo. Pero ¿cómo haremos esto? Hemos visto en su día la función o método listdir del módulo OS. El cual nos devuelve los archivos y carpetas que contiene una carpeta en concreto. Pero nosotros queremos obtener un listado de todas ellas. Pues bien, con el método listdir podríamos hacerlo. Pero tendríamos que hacerlo nosotros manualmente, entrando en cada carpeta y obteniendo el listado. Y sería un poco engorroso. Más que nada, porque hay otro método que es mucho más sencillo. Y os lo voy a mostrar en el intérprete interactivo de Python. Este método o función también forma parte de la librería OS, así que la importamos. Y el método se llama walk, que como argumento recibe la carpeta raíz de la que queremos obtener todos los archivos y carpetas y subcarpetas. Como queremos el directorio raíz en el que estamos situados actualmente, pues le indicamos punto. Y el resultado lo vamos a guardar en una variable, que voy a llamar por ejemplo archivos. Si vemos de qué tipo es archivos, vemos que es un generador. Y esto es algo que aún no hemos visto de Python. Y básicamente un generador es un objeto iterable, el cual puede ser recorrido con un bucle for. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer algo tal que así, por X y en archivos, por ejemplo. Y si hacemos un print de X, pues así podremos ver qué es lo que nos devuelve en cada iteración del bucle. Y en cada iteración lo que nos devuelve es una tupla. Una tupla de tres elementos. En el primero se indicaría la carpeta raíz. En este caso sería la carpeta raíz del bot. El siguiente elemento serían las carpetas que contiene esa carpeta. La carpeta raíz, como hemos visto, contiene carpeta 1, carpeta 2 y carpeta vacía. Y los archivos que contiene esa carpeta. En este caso, solo backup.py. Como veis, en la siguiente iteración, la carpeta raíz ya sería esta carpeta 1, la cual contiene estas dos subcarpetas. Carpeta 1.1 y carpeta 1.2. Y como archivos contiene archivo.py. Y así sucesivamente. Pues bien, sabiendo esto, podemos continuar con el código. Lo que tenemos que hacer es recorrer ese objeto iterable. Es decir, recorremos las carpetas. Y lo hacemos con un bucle for en el cual ya vamos a ir desempaquetando las tuplas. Es decir, el primer elemento de la tupla era root, es decir, el directorio raíz. El segundo eran los directorios. Y el tercero eran los archivos. Y ahora lo que vamos a hacer, pues es recorrer los archivos de esa carpeta. Porque como hemos visto en el ejemplo, el segundo y el tercer elemento siempre va a ser una lista. Entonces lo que hacemos es recorrer los archivos de esa lista. Lo que haremos a continuación es guardar en una variable la ruta completa del archivo en curso. Y para montar la ruta del archivo, vamos a utilizar un método nuevo de la librería OSPath, que aún no hemos visto hasta ahora. La de cosas que estamos aprendiendo en este vídeo, ¿a que sí? Y el método es el siguiente, OSPathJoin, al cual le indicamos distintas rutas y este nos devolverá una ruta completa. Entonces primero le indicamos root y como segundo argumento, file. Y esto nos devolverá la ruta completa del archivo en curso. Y ahora lo que vamos a hacer, pues es comprobar si ese archivo está dentro de la lista de archivos a excluir. Es decir, si se trata de alguno de los archivos o carpetas que no queremos que se añada al backup. Y esto lo haremos de la siguiente manera. Vamos a inicializar la siguiente variable, que vamos a llamar comprimir, la inicializamos a true. Es decir, por defecto sí que se va a comprimir el archivo. Y ahora vamos a recorrer la lista excluir, que hemos pasado como argumento, que por defecto es una lista vacía. For x in excluir. Y ahora mediante un if decimos que si x está en la ruta, o que si x pero cambiando la barra por la barra invertida, aquí pongo dos porque esta barra hay que escaparla, esto lo hacemos para que la función sea compatible tanto en Linux como en Windows. Porque como sabéis, en Windows las carpetas se separan con este carácter, y en Linux con este. Pues bien, si alguno de los archivos o carpetas que hemos indicado en excluir se encuentra dentro de la ruta del archivo en curso, pues en ese caso este archivo habrá que omitirlo. Entonces vamos a informar de ello en la terminal, por ejemplo, para verlo. Cambiamos la variable de comprimir a false, y rompemos el bucle porque ya se ha producido una coincidencia. No tiene sentido seguir comprobando el resto. Y una vez finalizado este bucle, pues si procede comprimir el archivo, es decir, si comprimir es true, pues vamos a comprimir el archivo. Informamos de ello en la terminal también para verlo mejor. Y con el método write, pues añadimos el archivo. Y una vez finalizados todos estos bucles, vamos a hacer que la función devuelva la ruta completa del archivo creado, es decir, del backup o del archivo zip. Pues con esto ya tenemos la función finalizada. Ahora solo resta que definamos el comando backup. Al igual que hemos hecho antes, guarda en la variable cid el chat id, ya sabéis, manías mías. Definimos una tupla de los archivos y carpetas a omitir. Por ejemplo, como carpeta, pues sería pycache, que como sabéis es la carpeta de la caché que crea Python al ejecutarse, la cual no nos interesa que se añada a nuestro backup. Le indico una barra al principio y otra al final para indicarle que se trata de una carpeta. Y como segundo elemento, pues el archivo música.mp3, el archivo pesado. Si el usuario que está usando el comando es administrador, es decir, si somos nosotros, comprimimos la carpeta. Para ello guarda en una variable ruta zip, porque esa función me va a devolver la ruta del zip creado. Llamamos a la función, como primer argumento le pasamos el archivo zip que queremos crear, en este caso mi bot.zip, la carpeta que queremos comprimir, en este caso la carpeta actual, y le pasamos la tupla con los archivos y carpetas que queremos omitir. Y ahora ya tan solo resta enviar el archivo al bot. Y acto seguido, eliminarlo del disco duro. Y con esto ya lo tenemos todo. Ejecutamos el infinity polling en main, como siempre, guardamos y lo probamos. Ejecutamos el comando y como vemos ya se nos ha enviado el backup. Se nos indica en la terminal que archivos se han ido añadiendo o comprimiendo en el archivo. E incluso el que fue omitido, en este caso, música.mp3. Y como dato curioso, fijaos en que la carpeta vacía no se ha añadido al backup. Y esto es todo. Espero que, como a mí, esto os saque de más de un apuro. Y una vez más, espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo. Y si queréis que pique, dadle al like. ¡Vamos chavalas!